Sí, no sabemos si vamos a continuar con este programa después del día de hoy, porque tenemos muchas cosas para preguntar. Me encanta. Queremos ir a fondo. A fin de hoy. Queremos ir a fondo, es un placer recibirlo. ¡Vamos! Y lo primero es lo primero. ¿Cómo estás, Pino? ¿Cómo estás de salud? Contanos. Bien, bien, bien. Antes que nada, muy contento de estar en este programa. Es un programa que me da suerte a mí. Siempre, ahora lo voy a contar después, siempre me da suerte. Venir acá me da suerte. Somos como Mirta. ¿Eh? Somos con Marachiqui. Como Mirta, viste que... Claro, este programa me da mucha suerte a mí. Cada vez que venía el día del desfile de mañana, ganaba el desfile. Y prometía que si ganaba el concurso, venía de los fallos, cinco de la mañana, a las nueve estaba acá. De verdad. Y llevo dos años seguidos. Un crack. Al tercero no vine y se metió aquella persona en el medio. Te iba a decir, te iba a decir, el año pasado no viniste. No, contento de estar acá. Muy bien de salud, por suerte. Se le ve rejuvenecido a ti. Me siento como que hubiera rejuvenecido 15 años, estoy muy fuerte. Estoy hablando muy rápido, como antes, muy enérgico. Otra vez, locura. Otra vez, locura. Quiero agradecer, como siempre, no quiero ser cargoso, a mi doctora. Una mostra, una fenómena, la más linda del mundo. A la doctora lo hice arriba, que me curó. Un día me dijeron, mirá, tenés cáncer, me dijeron. Y me curó un segundo, un segundo, nomás un frío por el cuerpo. Pero, ¿qué quería yo? Lo primero que le dije, yo quiero salir en carnaval. Voy a cumplir 40 carnavales. Miren lo que le dije a la doctora. Y apareció mi doctora y me dijo, ¿usted va a salir en carnaval? Si hace lo que... Si hace todo lo que yo le digo. Doctora, hago lo que usted queda. Me hicieron 15 quimioterapias, 15 radioterapias y un autotrasplante. Que me lo hicieron ahora, se traseó y me lo hicieron en el británico en septiembre. Y estoy, me siento de una manera increíble, cada día mejor. Te sentís mucho mejor. La enfermedad es crónica, la puedo tener en el cuerpo, como no. Ahora más lleno de un examen estos días, pero si está, para mí no está, pero si está, va a estar a un nivel muy bajo, porque me siento espectacular. Mi enfermedad, les explico así, no técnicamente, para que más o menos tengan una idea, la sangre le manda una proteína mala al hueso y lo destruye. Y a mí, sufrí dos meses, un dolor increíble y fui al médico. Me hicieron en la española, me extendieron espectacular, me hicieron en 24 horas de exámenes y tenía fracturada la columna, con razón sufría. Tenía las fracturas en la mitad de la espalda, estaba muy comprometida la parte de la nuca y abajo del todo, estaba toda rota la columna. Y bueno, hice eso y le decía, acá estoy. Y quiero saludar en nombre de mi doctora a toda la salud, a toda la salud uruguaya, porque me trataron en todos lados de una manera increíble. ¿Cuánto incluye la actitud que le ponés? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo, gracias a Dios y la Virgen, estuve todo. Tuve gente que me apoyó, gente que pateó la puerta de la española para llevarme plata para los remedios, lo cuento y me emociono porque hubo gente que hizo cosas increíbles. Y estuve en mi familia, tuve 2.000 mensajes en 23 días, más de 2.000 mensajes de texto y audio. Y yo tenía todo. Y hay gente que le pasan cosas peores que a mí y no tienen nada. Entonces yo no me voy a poner a dramatizar por eso y nunca dramatice, nunca, nunca. Y en ese momento difícil, ¿las rivalidades cómo se portaron? No, no, sin palabras, sin palabras. Los compañeros de carnaval me dejaron helado, de todos los conjuntos. Ahí es cuando, como dice el dicho, ahí es donde se ven los pingos, ¿no? Como dice el dicho, ahí es donde se ven los pingos. Te voy a contar una cosa, yo tengo tremenda rivalidad y ojalá que siga esa rivalidad con los muchachos. Y es increíble que las dos veces que me internaron, las dos veces que me internaron, entré a la habitación, mensaje. El primero fue el Vela. De mil, el Vela siempre estaba, y estábamos distanciados por unos empujones que nos dimos, ¿viste? Y ahí me demostraron... ¿Empujones físicos? Sí, un día nos encontramos un tablado. Fue el clórico, fue el clórico. Pero la familia de Yerza, por eso, por lo que hablaba conmigo, la gente de Nazareno también, el mensaje, todo. No, pero eso es lo importante en la vida. A ver, vamos a hablar en serio. Eso que estás diciendo es hermoso. Claro. Es la diferencia de que la competencia es ahí. Ojalá que siga la competencia, porque la competencia es lo que le da vida, es lo que le da vida al concurso. Sí, pero que en la vida te decían lo mejor. Y con el Vela, mi mamá me decía, ¿te asustaste, eh? Otra expresión me dijo, ¿no? ¿Te cagaste? Lo que hacía es para no enfrentarme. Le mandamos un beso muy grande a la familia. Se enferma el Vela, que por suerte está sensacional, está mejorando bien. Y yo le dije un mensaje, ¿cómo te cagaste? ¡Ay, se la devolvió, qué malo! Y hoy, ¿sabes qué? Me alegro que esté bien, y pregunté todos los días por él, porque te digo, cuando yo estuve en la brava, todos llamaron, todos llamaron, todos fueron a verme. Hay gente que quería poner dinero para los medicamentos. Y te digo, con la ayuda de mi doctora, estoy acá, loco como siempre. Sí, sí. La gente mirando ahí toda... Está como Matrix, recargado. Sí, pero sos loco cuando querés, porque te dijo que hicieras caso, hiciste caso. A la doctora le hiciste caso. Sí, pero ¿qué querés? Quería desfilar. Ahí viene la tercera. Te cagaste, ¿eh? Vos se maquillaste de ser doctora y que te lleve el pinote. No. Un monolito. Entregás el título, decís, bueno, hasta acá llegué. Estaba ya acostado, viste, medio así dormitando, y me desperté. Era la doctora, la doctora, la internista, viste, con una doctora preciosa. Dice, ¿qué es lo que diga? Dice, ella va a ser su doctora. ¡Y en la doctora! Y ahí me dijo, serio, viste, muy serio. Ahora somos reamigos con la doctora. Un beso para la familia, para el esposo, para las hijas. Una cra. Una cra. Ya vamos a hablar, obviamente, de este carnaval tan atípico y todo. Pero ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuál fue tu barrio? Mi barrio, Nuevo París. ¿Naciste ahí? Yo nací en Jardín del Hipódromo. Viví cuatro años y me fui a Nuevo París. Era un barrio alucinante. Yo lo escuché a Rubio decir una cosa en otro día, divina, que cuando uno ya se va, tendría que tener tres años para vivir de vuelta lo que vivió en la juventud. En la niñez. Yo elegiría mi infancia en Nuevo París, a mis vecinos, al barrio. Era una cosa soñada. Yo fui tan feliz no teniendo nada, solamente una pelota a fútbol para jugar en la cancha y al chabón donde yo vivía. Fui muy feliz y el sueño del carnaval. Porque tenía un tío que era el diablo Machín, que falleció, fue un gran libertista de los 70 y 80. Y yo seguía la murga del don Timoteo. Yo con siete años me sabía la letra de don Timoteo hasta el día de hoy. Ahí empezó tu amor por el carnaval. Sí, y después cuando... Y el carnaval cuando no había nada de redes sociales, ni radio, ni nada, se transmite solamente en febrero. Y después por allá, por el 81, probé la murga de mi tío, los curtidores de hongo. Aguantapio, la muchacho, escuchá que te propongo que te curen del empacho, te van a matar los hongos. Qué poesía. Para mí era el texto más lindo del mundo. Y estaba enamorado de la murga. ¿Saben qué hacía? Yo quería que todos supieran que saliera en carnaval, que todo el barrio y la gente supiera. Entonces tomaba el traje y lo ponía en una bolsita que me critica, me enseñó nylon o nylon. 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 Transparente y ponía el traje. Y en otra bolsita, el sombrero. Y esperaba el 4, 27, me lo tomaba a mi casa, iba 7, 8 paradas, hasta el paso en bolino, bajaba y me tomaba de vuelta a mi casa. Y con el traje de la mano así, para que me vieran. No, no. Para que me vieran. Y como ves, iba a pasar ahí, pensé con Aldo, después en los charoles, quedé en los charoles, se lo fui a buscar a Aldo. ¿A Aldo lo conociste ahí en los charoles? No, Aldo lo conocí de niño, de los 11 años, es mi hermano en la vida, que por suerte hoy estamos juntos de vuelta y le mando un saludo grande a Aldo. Tremendo presente también. Sí, tremendo presente, tremendo presente. Ojalá que siga así Aldo, lo quiero mucho, te lo estoy disfrutando como nunca. Yo lo llevo a los charoles, yo lo llevo a la música tropical, le hice un bien en el carnaval llevando a Aldo Martínez. Y a Aldo Martínez le hace un mal grande a la música tropical. Me llevo a mí. Me llevo a la palacio. Pero después estuve, en el 84 hice Pinocho, que ahí me quedó el apodo, y tuve la suerte de caer en esta casa. Y a veces me permiten, quiero decir un, no sé, pero una especie de homenaje, porque quiero decir algo que lo siento adentro y me quiero desahogar para decirlo. Yo soy un actor, no soy actor, tengo muchos problemas de adicción, tengo mala adicción, hablo apurado, leo muy rápido porque tengo facilidad para leer. Soy el tiempo que actuábamos sin vincha. Entonces en carnaval el primero está a la de Lucía y el último está a 200 metros. Entonces tenés que hablar fuerte y me quedo esa costumbre. Y a veces con la vincha no me doy cuenta y hablo como hablaba antes y hago los personajes muy gritados. Pero yo aprendí una persona, lo poco que sé, lo poco que sé, yo soy más showman que actor. Como showman, tirame a quien quiera, a Tinelli man a mano me lo como, me gana a pincha nada más, a pincha me gana a Tinelli. Pero vení, aprendí, aprendí del mejor, del mejor. Yo le robé el oficio a una persona, yo se lo robé, lo miraba como actuaba delante de la gente y yo decía, un día podrá ser lo que hace este hombre que está una hora hablando con la gente y hace la pausa, cuando habla, cuando hace lo otro. Me enseñó muchas cosas, capaz que no se le dio cuenta pero fue mi maestro, Cacho de la Cruz. Arturo, lo digo con emoción, le tengo un amor tan grande, hace mucho que no lo veo y tengo ganas a veces de darle un beso y decirle, Cacho, muchas gracias Cacho, usted sin darse cuenta me enseñó mucho, yo pienso que nunca habrá, no va a haber nunca en la televisión alguien como Cacho de la Cruz, nunca, nunca, hay grandes valores ahora, está su hijo Maxi, por ejemplo, que la lleva riquísima, que es un crama, un pie muy agradable, que toda la gente lo quiere, que es un muñeco en la televisión. El otro hijo lo tenemos acá, te aviso porque está musicalizando. Un beso a Cacho, Rodrigo, un día, en el 86, se leó conmigo y tocaba la batería, Rodrigo, en los Welker, y tenía la costumbre de hacer así, así, y me decía 22, 22 por loco, 22, ¿cómo estás? Y un día se emocionó y me dijo, 22, se rompieron el nariz. no, no. Rodrigo, ¿y tengo ganas de otras con Rodrigo? No se pueden contar, pero era un niño. Mirá, te ponés cuac. Poné ahora el mentira, Rodrigo. Era un niño, era un niño. Rodrigo, vení conmigo. Pinocho debe ser la persona que más anécdotas tiene de la vida. ¿Cómo? Una biografía tendría que ser de 600 páginas. ¿Sabes qué pasa? Te voy a contar, yo tengo un libro en mi casa que hice el año pasado, lo tuve que cortar por la enfermedad. Al muchacho que me escribió le dije, vení, vení que tengo una página nueva para el libro. ¿Qué te pasó? ¿Fue al sanatorio? Tengo cáncer. Y lo que se escribió, y digo, ¿qué quieres que haga? Tengo, vamos arriba. Y no termina el libro como yo quería. Y en mi casa tengo mil, no, tengo 970, 960 libros pronto para salir, pero me da como no sé qué sacarlo, que está muy bien el libro. Me entró como una especie de vergüenza, de timidez, y va a tenerlo saco este año por la pandemia. ¿Qué habla? ¿De la historia de tu vida? ¿La historia del camabal? Habla de mi vida, habla de cuando era un niño, cuando me le escapaba mi madre al tablado. El primer dibujito que hice en la clase, todos dibujan una casita con un solcito y las nubes, ¿viste? Y las palomitas, las gaviotitas, ¿viste? Un tres. El libro ya está editado todo y lo tenés en tu casa. El libro está editado todo y lo tenés en tu casa. Sí, lo tengo en mi casa. Se llama El hijo más loco de Momo. Porque lo saqué del título de una canción de Tabaré, Cardoso, que se llama Los números no mienten, dedicada a Vintén, a nuestro amigo Vintén, y dice que él es amigo del hijo más loco de Momo. Entonces le puse el hijo más loco de Momo. ¿Y qué dibujaste que no terminé de entender? Cuando todos los niños presentaron la casita, yo dibujé un tabladito, dibujé el tablado así, con la cecita, una escalerita y los macaquitos bajando. Como el destino. El maestro me miraba, ¿viste qué hace? Está loco. Qué maravilla. Y les cuento una cosa que capaz que la gente no me cree, ¿viste? Y lo conté en el libro. Yo trabajaba, con 15 años dejé de estudiar, era buen alumno, tengo, ¿viste? Rafael Rady, el más grande de todos los científicos de Uruguay, sentaba al lado mío. Lo tuve 10 años conmigo en la escuela y en el deseo. El Rafa me copiaba todo y me ve que llegó. Rafa, querido. No, era un buen alumno, muy inteligente, pero perdí cuarto, cuarto, yo lo perdí por falta, por conducta y por rendimiento. No era, era muy gracioso en la clase, era loco, ya me gustaba más ese reír que sacamos en 12. Y entonces, ¿a qué iba? Que dejaste de estudiar. Claro, fui a trabajar en una cedería y en el desfile del 80 salía a las dos, al mediodía salía de San José y Río Branco y iba a esperar el único, lo que es McDonald's, ahora, antes era Papito, le haría Papito. Y yo esperaba, y vi todo lo del carnaval, el desfile que se estaba armando y me senté en la vereda a llorar, lloraba porque yo no podía estar ahí y yo quería estar ahí, soñaba, y ustedes no me lo van a creer, cayó una gitana, tres gitanas y me levantaron del piso y te acordás que decían que las gitanas robaban cosas y me sacudió, eh, que no te iba a robar nada, me dijo, me dio la mano, se lo juro, por Gastón, y me dijo que iba a tener una vida muy larga que iba a vivir hasta los 83. Se le fue la mano, creo, se le fue la mano, vamos a parar, vení. Y después me dijo que como es que me iba a casar con una maestra, ahí a robar la gitana y calte tranquilo que en esta fiesta, le dijo, en esta fiesta vas a ser el más, el más famoso, me dijo. Anda gitana, anda. Y mirá, no soy el más famoso pero tengo una popularidad en carnaval. Es uno de los más famosos que era lo que yo soñaba. Yo soñaba con esto, soñaba actuar para la gente. Y yo te digo, mi maestro fue Arturo, Cacho de la Cruz. Y yo pienso que... Pero Pinocho, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es eso que te alimenta, que te hace tener esta pasión que uno te ve y es indescriptible? ¿Qué es la gente lo que te devuelve? No sé, no sé, es subir... Cacho me enseñó eso, vos tenés que subir al escenario y lograr que la gente tenga... Él capaz que no se acuerda porque él habló con mucha gente, pero para mí él es muy especial. Entonces yo me acuerdo de las cosas que me pasaron con él. Me enseñó cosas. Por ejemplo, me dijo, vos tenés que lograr que la gente tenga un sentimiento abajo del escenario. Que la gente vaya y que producirle algo, ¿entendés? Y yo voy y arraso con la gente. Yo no soy un gran actor, pero tengo un corazón que subo y a la gente le paso por arriba. Un día, les voy a contar algo, hacíamos una... Me llevó a trabajar a Cacho al Teatro Estela. Se agotaban todas las funciones. Era espectacular, dos funciones por día en las vacaciones de Julio. Y la primera función yo hacía de malo. Estaba así el teatro, ¿no? Y hacía de malo y le pegaba a Fermín. Le pegaba y los niños saltaban. Y un niño me dijo, no, no, perdón, hijo de puta. Un niño de cinco años. Ay, mi amor. Y yo, ¿sabés cómo me sentí? Me fui a el camarín, Cacho me echa, dije, Cacho me echa. ¿Viste? Como el chiquirín. Y Cacho, ¿qué? Le quiero pedir perdón porque lo que pasó, lo que me quitó el niño. Ariel, no, no, te felicito. Hay que lograr la reacción del niño, que se exprese. Y ahí empezó a aprender todo. Es un gran, es un gran, sin duda. Me enseñó cosas de la actuación, del escenario y me enseñó cosas de la vida. Un día estaba firmando autógrafos. Yo era un gurí, 20 años. Soy un leuco con 58, ¿sabés lo que era con 20 años? Caminaba para arriba de los cables, ¿viste? Cacho, ¿cómo firma autógrafo usted? ¿Cómo firma autógrafo, Cacho, eh? Porque firmaba. Me dijo, no, Ariel, pero mis autógrafos nunca me olvidaré. Nunca. Mis autógrafos no valen nada. Los autógrafos que valen son los de un doctor que te salva de la vida, los de un maestro un hincha fanático de la salud y como le agradezco ahora como me trataron y soy un hincha fanático de la educación, de la gente. Y eso me lo culpó Cacho cuando yo tenía 20 años. Qué fenómeno. Aprendí muchas cosas. Por eso le quiero rendir un pequeño homenaje, decirle todo lo que lo quiero y se lo digo con emoción porque lo siento de verdad. Yo soy auténtico y por ser auténtico he tenido muchos líos y he tenido mucho, mucho amor de la gente que me pone bien. Pero hoy quiero contar eso a Cacho y estar acá en este canal cada vez que piso me recuerda... Yo cantaba ahí, ¿no estás vos? Cantaba, cantaba en el coro de Abolito, 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 dame un beso, dame un beso, Abolito. Lo cantaba ahí con la banda Coro Santuán y eso nunca me iba a olvidar en mi vida. Qué maravilla. Y Pinocho, tuviste miedo en algún momento, yo te veo verlo con tanta pasión el carnaval, ¿tuviste miedo en algún momento de no poder subirte, de tener que verlo desde la platea? No te imagino viendo a los híngaros desde la platea. Nunca, nunca, nunca. Ni cuando me dijeron que no tienes cáncer voy a subir igual. Voy a subir igual. Lo que he pasado, había pasado un carnaval malísimo, había tenido muchos problemas con Daec, me hice mucha mala sangre por eso, por otras cosas. Sufrí mucho un juicio, lo sufrí mucho y literalmente me hice mala sangre y me rompió el cuerpo y me vino la enfermedad. Y el día de la prueba de la misión estaba muy dolorido. Tomé pastillas además, me tomé unos, todo entreverá, unos Corodex que se llama los medicamentos que sé cómo funcionan, me tomé unos, un Tramadol, un Tramadol, me puse de más. Sí, todo para el dolor. Estaba muy dolorido. Mi hijo me bajó, me ayudó a subir, a bajar del escenario. Pero quería estar con mi conjunto en la prueba, quería acompañar. Y después tuve un lanzamiento de Los Íngaros que fui, había estado como cuatro meses en cama y me levanté para el lanzamiento. No sé ver si podía durar tres minutos con la gente hablando y la gente me da ese ánimo y crecí. Estuve tres horas y después me cansé mucho, pero seguí adelante. Y el carnaval lo aguanté bastante bien, bastante bien. Y después del carnaval me iban a hacer el autotrasplante que se atrasó por la pandemia y me hicieron en septiembre. Hace un rato decías que vos le hiciste un bien al carnaval con Aldo llevándolo y él te llevó a la música tropical. Ojalá que no pueda de Sonora Palacio o Escándalo del Caribe con K. No, ojalá que no pueda. No, yo les explico. Soy un mal cantante, canto mal, tengo voz fea. Pero tenía que cantar en los tipos que cantaban muy bien. Por ejemplo, en la Palacio esto está mortal, esto está mortal. Pero yo quiero que vean las siguientes imágenes que tenemos para compartir con todos ustedes. Y después quiero que nos enseñen un pedacito de esta coreografía. Mirá. Es un maldapura. Esto es un maldapura de la producción. Mirá, quiero girar. Saca eso. Ya que en eso me voy, Ya que en eso me voy, Un galá. Un galá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá la tiradita. Qué más linda ahora, eh. Mirá, nos vemos por las espinas. No, no, no. Maldada, no vengo más a este canal, maldito. Es un temor. Pará, pará, pará. Acá. Vení, vení. Está muy bien. No, no, vos, vos es un mal hombre. Pobre. Es una mala persona. El problema es ser ladrillo, no sos vos. No podés hacerme eso, vos estás mal. Vení. Ahora voy a contar cosas tuyas. Pará, pero vení. Voy a contar cosas de Yagua ahora. Pero vení, vení. ¿Qué? Vení. No, vení. Ah, esa le decía yo. Le encantaba porque sacaba a caminar a la gente siempre, pará, pará. Enseñame el pasito ese que veíamos en el escándalo. ¿Cuál? De hombro, de hombro. No me acuerdo, no me acuerdo. Un escándalo. Ah, es un escándalo. Así iba, ¿eh? Anda. Aplausos, aplausos. No dejen aplausos. Qué maravilla. Qué maravilla. O sea que te explico, yo canto mal, canto muy mal. En Showman, en Showman, dame que ando bien, de verdad. Pero canto mal y tenés que cantar el Lolo Viña, director de La Palacio, querés que cantara. No, Lolo, yo no canto, Lolo. Vas a cantar porque va a la orquesta mando yo. Y empecé a cantar. El primer tema que canté se llamaba Mis Amores. Los amores que he tenido pasan el tiempo y yo los vuelvo a recordar son momentos que he vivido. Dan los premios Coven, Coco Bentancur, de haber los premios del año. Mejor tema del año, Mis Amores. No, que era un desastre cantando. Y tenés que cantar al lado de algo que era un fenómeno que es un fenómeno. Ricardo Gaitán. El Gaitán. Peluca Gabriel. Peluca. Peluca. Peluca que era un fenómeno. ¿Viste? Y después con la Caribe, con Gerardo Nieto. Gerardo Nieto. Monstruo, Gerardo. Un monstruo. Y este, un sabor increíble. Miguel con una dulzura espectacular y el Fata que da la vuelta a la gente. Y tenés que cantar en el medio. ¿Y qué canto yo? Yo no puedo cantar. ¿Y qué hacía? Busqué canciones de Cacho Castaña. Yo a Cacho Castaña lo amo de que era niño. Yo cuando era jovencito iba a conquistar una chica y le decía, hola, ¿cómo te va? Bien. Yo sé que te quedaste sola. No te preocupes, es por poco tiempo. Sola. Sé que estamos... ¿Le recitaba la canción? ¿Cómo hablaste? Estaba haciendo la canción. ¿Qué canta? Me decía la canción, un crao, un poeta era. ¿Qué canta? Y comían todas, mirá cómo habla. Es la canción de Cacho Castaña. Ay, me lo sé. Y le diré que para vivir un gran amor, para vivir... Tenés que seguir por el camino y la vida. ¿Cómo habla este? Es la canción, ¿entendés? Entonces un día en Boqué me dieron una canción. Sacó una canción de Cacho Castaña. Ojalá que no pueda. Yo iba a cantar en la Palacio una canción de un tal Arjona que iba a venir dentro de ocho meses a Uruguay que se llamaba Te conozco, Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Estaba linda la canción. Pero cuando Manu ojalá que no pueda ojalá que no pueda le digo al Maestro Barbosa Maestro, quiero cantar esto. Ah, Pino, me dijo matás con esto. La grabó a los dos días era un veintipico de diciembre y el veinticuatro de diciembre en todas las casas feliz navidad pa-pa-pa-na-na parecía yo cantando ojalá que no pueda. Pinocho, ¿qué cosas? ¿Cómo conmigo y ojalá que no pueda? Hasta el día de hoy. Me imagino. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuál lo hiciste en Estiqueta Negra también? Estiqueta Negra, seguro. Perdón, amor. No, no pasa nada. Hice una orquesta propia, Estiqueta Negra, hablé con Lolo Viña, con Barbosa, el director musical. Yo quería hacer una orquesta nueva y me ayudaron y creé Estiqueta Negra que trabajábamos muchísimo. Después me cansó un poco la noche. Me cansó. Menos mal. Sí, sí, me cansó. Escuchame, ¿qué cosas no permitís en los síngaros? En los síngaros, el Coco sabe. Él me conoce bien, yo lo conozco bien a él. Lo conozco desde niño a él. ¿Qué edad tenías en el 94 menos de 20 años? No, no, 22. Bueno, está, pero es un curí. Es de onda como yo. Es loco ahora, hace 27 años era... ¿Cómo se portaba? Claro, no. Era espectacular. Porque él acá nos dice que se portó siempre impecable. No, es un componente que todos lo quieren tener porque es muy útil. Y es muy sano. Y es muy sano. Pero tiene una cosa que yo se la perdonaba porque yo cuando era joven era muy energético y se metían todo y se metían todo y que había que frenarlo. Claro. Tienen mucho talento, de verdad. Fui muy permeado en carnaval. Estaba atrevido que eras, ¿qué atrevido? ¿Y a qué iba a ayudarme? No, que te decía que hay cosas no permiten. La primera reunión que tengo lo siento a todos. Muchachos, les quiero agradecer que estén conmigo porque amo, mis componentes los amo porque vamos a ser un año más conmigo. Les agradezco. Tienen la puerta de mi casa abierta. Los cuido. Los llevo a la casa de los ensayos. No queda uno a pie en la calle porque no quiero que les pase lo que me pasaba a mí cuando era componente. Iban a enseñar con los walkers, mis amados walkers y esperaba hasta las 3 de la mañana con Aldo, un 68 en la puerta del zoológico porque se llevaba a Monfrente en el club de pesca y íbamos hasta el prazo solo y de ahí me caminaba a 30 cuadras de madrugada. Yo no quiero que a mis componentes les pase eso. Entonces, los llevo a cada uno. ¿Vos a quién llevas? A Coco, a Lucía, ¿llevas a ella? A Lucía, todos se llevan. Tipo padre. Y todos van a casa y siempre hacemos lo humilde barrocoa que tengo, todos comemos, comemos unas hamburguesas o unas pizzas antes de ese. Me gusta que cenen en mi casa antes de que se vayan. No transo con una cosa y lo digo acá y lo digo, me ves inocuente y soy auténtico. No transo con la droga. Coco, te veo el día del teatro con algo, un ejemplo, te echo y tu papel lo hago yo y saben bien, es lo único que no transo, lo único, lo único que no transo porque los híngaros no somos y mirá que tengo amigos como digo siempre y a veces me gusta tocar el tema pero quiero decirlo, tengo amigos que son adictos y los quiero mucho que son grandes personas yo no voy a ser como dije en un programa de otro día. Están enfermos, no voy a ser más personas de Lucía porque toma no tome droga, no tome porque Dios me iluminó y porque fui un cobarde de probar la droga, fui un cobarde y eso me hizo bien, me hace que me pasara con eso, me hace que me pasara con el corazón con eso, nunca la necesité, nunca y eso me trajo problemas, yo no quiero vivir los problemas que tuve que me pasaron en la música tropical con los híngaros porque los híngaros no somos 20 personas y lo digo siempre, somos los integrantes, somos la familia de los integrantes, somos una hinchada de miles de personas, hay que respetar los sponsors, si vos me haces una publicidad y yo te fallo en eso, vos que me cicatas, Pinocho, quemaste todo. No, el año que viene olvídate. O sea, si hago una polémica con un quilombito como me pasa a veces, se ríen porque sabe que está en el repertorio, que es lógico, que va a pasar conmigo, que pasaba conmigo porque ahora no entro más, no me como más nada, fuera de los líos. Lo quiero ver eso. Como dije el otro día, no te prometo nada. No te prometo nada. Tuviste un año de descanso, Pinocho, ¿te arrepentís de alguno de esos? Sí, me arrepiento, de repente, por más que haya tenido razón o no, en todo lo que me ha pasado, porque puedo tener razón algunas veces y otras veces no, me arrepiento con el problema enorme que fue uno de los problemas que me enfermó que estuve con Daigbo. Era un odio que tenía con Daigbo tan grande que es mi sociedad, mi casa. ¿Y por qué estaba tan enojado con Daigbo? Mi casa. Yo creo que un día hablé contigo también que fuiste una mañana, Lucía, y estaba en un tema muy candente en el 2000, 2019. Y así le fue al conjunto porque yo me preparé mal porque estaba con eso, me estaba enfermando y el 19 me fue muy mal porque yo andaba mal. Pero eso es uno de los dos que me arrepentí y yo me peleé con José Morgade. Y José Morgade, lo conozco que yo era un niño de 8 años y me peleé con él porque fui a la guerra y como me llevé en la guerra yo no paré, yo metí para adelante y me di contra todo y él se dio contra todo y salimos solamente heridos los dos, él y yo. Y el otro día lo vi en un programa, un programa de colegas de ustedes y le mostraron una foto a José de Tabarré Vázquez que se tiró con él, que vivió en el barrio de él y habló con Tabarré. Le mostraron una foto se da vuelta y José Morgade dijo Robert, el Robert, porque me dice Robert a mí. El Robert dijo y me pasa, dijo lo que me pasa a mí. Dijo, el Robert lo conozco de niño, iba a verme a la Soberana, la Soberana en el año 71, cantaba en este hermosa computadora, ¿te acordás? ¿Hicieron las paces? ¿Hicieron las paces? No, no lo vi más, pero en cualquier momento me aparezco en la casa solo y le voy a golpear la puerta porque ya pasó eso. ¿Pero qué dijo cuando vio tu foto? No, cuando vio mi foto dijo el Robert, yo lo quiero mucho, dijo, lo conozco de niño, reconoció que pudo haber estado mal en suspenderme, que me suspendió mal, pero eso no importa, eso lo que me emocionó que me dijo que me curara pronto, le mandó saludos a Gastón, a Noelia y ojalá que la reina y los cíngaros vuelvan a llenar el teatro juntos y yo sé que lo dijo de corazón, entonces no lo llamé, no lo llamé, pero en cualquier momento me iba a aparecer en la casa y le tendré que dar un abrazo porque esto que me pasó de la enfermedad, a veces te quedas solo en el sanatorio de madrugada, la puta madre, tengo cáncer, ¿por qué me pillé con el cocuchillago? Se hubiera hablado de otra manera y con la cata, ¿por qué la cata me pasó esto? ¿Te das cuenta que hay cosas que no son tan importantes? ¿Y por qué Lucía que la conozco hace un par de años cuando debutó en House que fue darle para adelante, ¿te acordás? la alentaba a ella y a Germán ¿y por qué? ¿por qué viste este problema? ¿por qué no es que te hubiera razón? Todo pierde relevancia ante la vida. Entonces vení, entonces arranqué para el otro lado, quizás mañana si tengo problemas me voy a detener porque yo soy así. Pero una cosa es tener diferencias, ¿eh? Una cosa es tener diferencias. Claro, viste, pero con José en la balanza está el problema este, pero en la vida, en 40 años desde el carnaval, él me mima, me quiere, los hijos me adoraban, ¿entendés? Y el otro día habló y me llenaba de emoción y no le dije nada, tengo el teléfono, no lo voy a llamar, pero en cualquier momento me voy a aparecer con Gastón. ¿Cuándo salga de acá? ¿Ahora cuándo salga de acá? No, me voy a aparecer con Gastón en la casa de José, le voy a golpear a José y comeremos unas tiras de sábado, nos abrazaremos y la vida sigue, ¿viste? Eso te va a alargar la vida. Y no, nos quedamos cortos contigo. Ah, ¿ya me tengo que ir? Sí, sí, ya te quedé hace media hora que estás hablando. Mirá, todas las preguntas que teníamos acá no te podemos hacer ninguna. Pero ven, ven a la vuelta, vengo mañana a la vuelta. No, no seas malo, vení mañana a la vuelta. Muy bien, ¿eh? La última, cortita. Cortita no, no me venga a presionar. 30 segundos me dice producción y me están taladrando la oreja hace 10 minutos que me están diciendo, cortita. Un año muy atípico, pero obviamente creo que todo lo que ibas a plantear este año con Zíngaros pasa para el año que viene. Y ser discurrente del mundo vas a hacer una parodia muy importante me parece la vida de Tabaré Vázquez. Tengo 30 segundos, arranco rápido. Bajamos la cortina a este carnaval. Creo que la Expo, la Intendencia y Tenfield están programando un concurso. Ojalá que se les dé, que haya compañeros que puedan participar, los Zíngaros no vamos a poder. No vamos a estar. Bajo la cortina, arrancaremos en septiembre de vuelta con toda la hinchada de Zíngaros para el carnaval que viene. Tenemos preparado una parodia que la va a interpretar Aldo Martínez con toda su calidad que es la vida de Tabaré Vázquez. Hablé con Nachito, que es amigo tuyo. Nacho Vázquez. Con Nacho Vázquez y le dije, mirá, que me curró la columna. Él fue el que me hizo las 25 rayos de etapa y me dejó la columna nueva. Nueva. Le agradecí, por eso le dije, mirá, vamos a hacer esto. Me acompañás al otro día, un mensaje. Pinocho, está toda la familia orgullosa, estamos alineados contigo, vamos arriba. Vamos a hacer una de las parodia de la historia de Tabaré Vázquez. Con Aldo Martínez tenemos preparado un espectáculo, un mega espectáculo para julio. Hablamos en el Sodre, Martín Itamuzo, el presidente, y Gonzalo Jaltí, que es el director, nos atendieron en forma maravillosa. Les propusimos la idea, se la mandamos y están por decidir si tienen fecho o no. Puede ser que se den en el Sodre o puede ser que no. Si no se dan en el Sodre lo haremos en otro lado. Aldo Martínez y yo un mega espectáculo para dos personas con una sinfónica de repente y es la idea que tenemos para fin de julio y principio de agosto. Lindo. O sea, lindos proyectos. No, no, te tenés que ir. ¿Me tengo que ir? Vamos a ir acá. Si querés, la seguimos en un asado de esos que decís que hacés. Claro. La seguimos en un asado de esos que capaz la banda que viene quiere un integrante más. Chiquilines. ¿Qué banda hay? ¿Qué banda hay? Lira. Lindo Gurice. Salos se está fichando. No está mentiendo. ¿Cómo va a la interés? Ya, Salos se está fichando. Ay, los se está fichando. A probarlo acá, el Gurice. Tranquilo, tranquilo. Suerte, Gurice. No te pongas la miedo. Me quedo contento. Ando en una buena. Estuve triste por el carnaval. Lloré mucho el día del desfile. Pero después me entró como una... Vamos arriba. Energía. Por algo pasó esto. Lo importante es otra cosa. Que se cure la gente. Que llegue la vacuna. Por favor, traigan la vacuna. No contemos más a la gente. Traigan la vacuna. Que los viejitos están esperando. Que no se nos mueran más gente. Faltaba esto también. De verdad, de verdad. Sí, y vamos a hablar de la vacuna después, ¿no? Ah, está. Tampoco vamos a hablar de la vacuna. Vos, los quiero. Dale, señores. Con nosotros. Grande Pinocho. Vamos. Rompimos el rating, vos. Rompimos el rating. Todos lindos. Ya venimos, pausa, dale. Todos lindos. Esa mujer me está matando. Me ha...